¿Quieres ver a tu hermanita? ¡Sí! Hemos adoptado a un bebé riquiños ¿Preparados? ¿Listas? ¿Qué quieres hacer la galilea? ¡La chucala! ¡Hola, hola riquiños! ¿Qué tal estás? Bien Gisela, ¿qué tal estás tú hoy? Bien ¿Qué día es hoy? ¡El cumpleaños de este rato! ¡Bien! El sábado dice ¡Es el cumple de Giselin! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! Hoy Gisela es su cumpleaños Vamos a ser muy felices Y va a haber muchos regalos ¡Lalalalalalalalala! ¡Oh, va a haber pocos! ¡El regalo es para mí! ¡Va a haber pocos porque Gisela fue muy mala! ¡Es muy mala Gisela! ¡Bola! Bueno El sábado sí que vamos a celebrar el cumpleaños de Gisela En otro sitio más guay Domingo, perdón, es cierto El domingo Pero hoy ¡El parque de bolas! Que tenemos que grabarlo Para que lo vean los niños ¿El parque de bolas? Bueno Vamos a ir a celebrarlo en familia A un sitio muy guay Mira, es que ya le hicieron algunos regalos Mira, qué pulsera y qué anillo le hicieron Súper chuchi Pero ahora aquí en directo os vamos a dar El primer regalo de cumpleaños de Gisela No el único No el único Pero sí El primero vamos a darlo ahora ¡Uh! ¿Queréis verlo? Pues vamos allá ¡Uh! Mira, Riquillo, lo que tenemos Tenemos esta caja que la queremos abrir ya ¡Wow! Esta caja contiene felicidad Y es de Coco Reborn ¡Wow! ¡Madre mía! ¿Qué habrá aquí Gisela? Vamos a abrirlo, vamos a abrirlo ¿Quieres abrirlo? Un libro Un mueble Un cojín Un muñeco ¡Ah! ¡Ah! Pues no se sabe Vamos a abrir esta pedazo caja A ver qué hay aquí ¡Uh! A ver, dale la vuelta ¿Quieres verlo? Sí, por favor Quiero ver ¿Será algo para mí? ¡Uh! ¡Ay! ¡Pero, pero, pero! ¡Uy! Poco a poco, poco a poco ¿Qué hay ahí? Vamos a ver ¿Quieres adoptar un bebé? ¡Ay! ¡Madre mía! ¡Qué nervios! ¡Qué nervios! ¡Quieres adoptar un bebé! ¿Quieres adoptar un bebé? Una pegatina tenemos ¡Oh! Una pegatina Después tenemos aquí Mantenimiento y cuidado Desde tu bebé de silicona ¡Oh! ¡Qué emoción! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Desde el equipo De Coco Reborn ¡Oh! Deseamos una pelina de... ¡Oh! ¡No, espero año nuevo! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡El certificado de adopción! ¡Oh! ¡Tres kilos! ¡Por diecio centíl! ¡Madre mía! ¿Sabes cómo se llama nuestro bebé? ¡No! ¡Galilea! ¡Madre mía! ¿Queréis ver a Galilea? ¿Queréis ver a Galilea? ¡Sí, eh! ¡Madre mía! ¡Qué nervios! ¡Qué nervios! ¡Eh! ¡Nacido él! ¡Nacido de Hijo de... ¡Vale! ¡Vale! ¡Es nuestra hermanita! ¡Para el bebé! ¡Ay! ¡Para el bebé! ¿Dónde está el bebé? ¡Un vivero para el bebé! ¡Ay! ¡Madre mía! ¡Ay! ¡Una bolsita! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver lo que hay ahí todo del bebé! ¡Oh! ¡Pañales! ¡Ay! ¡Madre mía! ¡Disela está loca! ¡Está loca de emoción! ¡Pañales! ¡Pañalitos pequeñitos! ¡Mira! ¡Ay! 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 ¡El cepillito! ¡Madre mía! ¡Es para limpiarlo! ¡Y tenerlo todo perfecto! ¡Qué pasada! ¡Un labial! ¡Ay! ¡Qué peligro! ¡El bebé! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Que es de nuestro bebé! ¡No es tuyo! ¡Qué picante para el bebé! ¡Ay! ¡Muchasimas cosas! ¡Ay! ¡Te gustan los chupetes! ¡Madre mía! ¡Lo que hemos hecho! ¡Riquiños! ¡Gisela ha encontrado un chupete! ¡No me lo puedo creer! ¡Es que nos han hecho tener muchísimas cosas para los bebés! ¡Madre mía! ¡Para que yo le apeta al bebé y chucándolo! ¡Ay! ¡Ya era el cabrón rico! ¡Número uno de los bebés! ¿Va que sí? ¿Va que yo era la cabrón número uno de los bebés? ¡Sí! ¡La verdad es que le encantan los bebés remorsos! ¡Ah! ¡Noa le encantan! ¡A ver a ver qué hay aquí! ¡Es que me gusta más a Mirka y Gisela! ¡Vamos a ver! ¡Es que está aquí metidito! ¡Riquiños! ¡Riquiños! ¡Ay! ¡No me lo puedo creer! ¡Qué monada! ¡Me encanta! ¡Ay! ¡Por favor! ¡Está ahí metidito nuestro bebé! ¡Ya abre! ¡Ya abre! ¿Y aquí hay algo? ¡Ah no! Esto es para que no se mueva nuestro bebé de ahí. ¡Vamos a ver! ¡Madre mía! ¡Ay! ¡Madre mía! ¡Pesa muchísimo! ¡Sí! ¡Pesa 3 kilos 300! ¡A ver! ¡Es un bebé! ¡Ay! ¡Riquiños! ¡Qué pasada! ¡Ay! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Vamos a ver a nuestro bebé! ¡Dios mío! ¡Pero que es a un bebé! ¡Riquiños! ¿Preparados para ver a nuestro nuevo bebé? ¡Estoy súper nerviosa! ¡Madre mía! ¡No sé qué es! ¡Es un bebé! ¡Hemos adoptado a un bebé Gisela! ¡Esta es tu nueva hermanita! ¡Joder! ¿Quieres ver a tu hermanita? ¡Sí! ¡Hemos adoptado a un bebé Riquiños! ¿Preparados? ¿Listos? ¡Vamos a ver a nuestro nuevo miembro de la familia Riquiño! ¡Ay! 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 ¡Madre mía Gisela por favor! ¡Ten cuidado! ¡Ten cuidado! ¡Qué carita! ¡Madre mía por favor! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué emoción! ¡Ay! ¡Muero de amor! ¡Muero de amor Riquiños! ¡Nuestro nuevo bebé! ¡Nuestro hermanito! ¡Ha llegado el nuevo miembro de la familia Riquiño! ¡Ay! ¡Madre mía! ¡Ay! ¡No quiero coger! ¡No! ¡Espera! 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 ¡Ay! 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 ¡Ay Gisela por favor! ¡Tu nueva hermanita ya está aquí Gisela! ¡Ay! ¡Pon el gorrito por favor! ¡Qué monada por favor Riquiños! ¡Qué pasada! Dios mío esto es increíble eh ¿Por qué no la ve los ojos? ¿Por qué no? ¡Ay! ¡Está bien viendo Gisela! ¡Tienes sueño! ¡Mira la cabecita! ¡Mira! ¡Madre mía! ¡Es que es como un bebé de verdad! ¡Dios mío! ¡Mira la lengua! ¡Mira la lengua! ¡A ver! ¡Madre mía! ¡Es que parece que hasta chupa y de todo! ¡Es que chupa! ¡Madre mía! ¡Qué pasada! Bueno, pues es un bebé de verdad Riquiños ¡Tu nueva hermanita Gisela! ¿Va a dormir contigo? ¡No! ¿Cómo que no? Yo creo que duerme ¡Pero sí me he estado bajo de mi bebé! Escucha ¿Por qué tienes el chupete de la bebé tú en la boca? ¡Y me lo chupé la baba! ¡Madre mía Riquiños! ¡Eso es increíble! ¿Le vamos a... ¿Le enseñamos a los Riquiños el carrito que tenemos para ella? Sí, claro Ponerle por favor, por favor Ponle el gorrito Porque esto es memorable Ponle el gorrito por favor ¡Ponle el carruaje! ¡Madre mía! ¡Mira le tenemos que hacer una broma a la abuela Diciendo que hemos adoptado un bebé! ¿Se lo llevamos? ¡Se lo llevamos! ¡Le hacemos la broma! Tenemos que llevarla a la abuela ¡Le llevamos el bebé a la abuela! ¡Madre mía! ¡Qué pasada! ¡Qué bebé más lindo Gisela! Por favor Para, para No lo hagas así Gisela Que es un bebé muy lindo Me encanta Gisela está emocionada Pero al mismo tiempo ¿Estás celosa Gisela? ¡Oh no! Sí, ¿no? ¿Ves? Gisela está celosa Porque piensa que te va a quitar el protagonismo Ya no eres el bebé de la familia Gisela Ahora es Galilea Nuestro nuevo bebé riquillo Déjame coger No, es que pesa 3 kilos 300 Yo te enseño, mira Pon las manitas así Ten cuidado con nuestro nuevo bebé Gisela Pon las manitas así Tienes que agarrarlo despacito, ¿vale? Ponlo así Y vamos a poner a Galilea en el colo de Gisela ¡A Galilea! Abre el blanco ¡Oh, a ver! Gisela Aquí ve la cabecita ¡Madre mía, Gisela! ¡Cómo ves! ¡Oh, tu nueva hermanita, Gisela! ¿Te gusta? ¡Uy, que duerma conmigo! ¿Quieres que duerma contigo? ¿Ya la quieres? ¡Uy, que duerma con ella! ¡Oh, qué cosa! ¡Ay, madre mía! ¡Que me lo descompones, Gisela! ¡Por Dios! ¡Quiero ponerla en el carrito de mi madre! Vale, pues vamos a ponerlo en el carrito ¡Venga, vamos! ¡En mi carrito! ¡Venga! ¡En mi carrito! ¡Vamos, venga! ¡En mi carrito! ¡No os peleéis por Galilea, por favor! ¡No os peleéis! ¡No te lo regalé! ¡Pelea de hermanas! No, por favor Ahora sois tres Tenéis que ser buenas, ¿vale? Tenéis que ser buenas Ya tenemos a nuestro bebé aquí Colocadito Que vamos a verle su cuerpecito Y mirad todas las cosas que ha traído ¡Vas a ver la pachochina! Gisela, por Dios Un pañal Un lubricante Un lubricante Para meterle el chupetito y las tetinas Un pijama ¡Uy, nos encanta! ¡Mirad, qué mono! Una diadema Así Para ponerle el gorrito Un peluchito Un matificante para después ducharlo Y esto Y todas las... Para el mantenimiento Los cepillitos Para dejarla... Bueno, reluciente Un chupete que tiene que ser Y una chapita Que esta la puedes poner tú Y ahora vamos a quitarle la ropita Aquí ¿Vamos a verle el cuerpecito a nuestro bebé? Sí Vamos a verle Y por cierto, os vamos a enseñar ahora el carrito que le tenemos Que es una pasada Es que tú eres hermanita mayor ahora, Gisela Me parece como la cabecita de un bebé Que tiene abierta Ay, sí, madre mía, Riquiños Tiene aquí abiertito Un poquito como los bebés de verdad Es que es un bebé de verdad Es que... Madre mía, Riquiños Es que teníais que tocarla Porque es una pasada ¡Una pasada! ¡Ay, qué tetolitas! Es que es un amor, Gisela Que sí Hay que cuidarlo mucho, ¿vale? Lo voy a cuidar Lo vas a cuidar Es que tú eres la hermanita mayor Así que tenemos que tener... Yo se cuido mal por mí Bueno, tú eres la hermanita mediana Pero eres la mayor de ella Me hace la mayor Y ella la mediana Vale, pues venga Ella la mediana ¡Mira, mira qué vilitiera! Dice Los piecetitos Madre mía, Riquiños Es una pasada Es una obra de arte total, ¿eh? Mira, es que se le salen arruguitas Y es que le tocas Mira, mira, mira aquí ¡Ay! Se le pone arruguitas ¿Ves? Y todo Bueno, estamos poniéndole pijamita Galilea Mira qué pijamita más mono tiene Dice, por Dios Deja el chupete de Galilea Es de tu hermana No es tuyo Madre mía Que había Gisela dejado el chupete Y ahora ha visto el de Galilea Y... Madre mía ¿Qué vamos a hacer ahora, Riquiños? Es más difícil de ir a Galilea Que a un bebé ¡Ay, madre mía! Es mucho más delicadito Es súper delicadito No es tan mona No es tan mona Es que da miedo hasta hacerle dañito Mira qué pelo más mono tiene Le voy a... Déjala, déjala, déjala Tú, ¿sabes qué pasa? Que te emocionas Te emocionas Y no controlas la fuerza Y Galilea es un bebé de verdad Y hay que tratarla con mucho delicadeza Es un peinado muy bonito Está muy guapa Pero la vamos a poner en su nueva camita, ¿vale? En su carrito Ese es mi carrito Os vamos a enseñar el carrito de Galilea No le dejas el carrito a Galilea No le dejas el carrito de Galilea Que estás celosilla Gisela está celosa de Galilea Lo voy a peinar, a ver Lo voy a peinar yo Ay, qué mona Qué mona, tiene un pelito más mono Riquiños, mirad Que tenemos aquí El carrito de Galilea Mirad qué monada La vamos a meter aquí Y la vamos a llevar a pasear Mirad A ver chicas, ¿estás preparadas? Para ir a pasear con Galilea Mira qué le hice Por el chupete Venga Pues a ver, meterla aquí En su camita Que está deseando meterse aquí en su camita ¿Cómo que te metes tú? ¡Ja, ja, ja! No, no Es el carrito de Galilea, ¿vale? Dice que vas a romperlo, de verdad Tú siempre haciendo de las tuyas Opa Que ¿sabes qué? Quiero ser buena Porque veo un bebé Tú querías también ser un bebé, ¿no? Sí, pero Pero es que si te montas tú en el carrito de Galilea Lo rompes Pero sí, pero yo vi un vídeo Que yo montaba como era grande En este carrito Ah Es un vídeo de Gisela montando un carrito de bebé Bueno, pues mira, escucha No No, 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 no Piquiños, corten Corten que es mi pelo Quiere meterse en el carrito y lo va a romper Madre mía Sal, sal Sal, por favor No, atrae a Galilea, venga Que ya le metió el chupetito Con lo que veo Madre mía Y Gisela se lo ha robado Bueno, riquiños Nuestro primer paseo con Galilea Vas a montar Gisela está toda celosa Riquiños Es que ella quiere ser el bebé Es que Gisela aún es muy pequeña Para tener un hermanito ¿A que sí, Gisela? Entonces vamos a meter a Galilea Y Gisela quiere meterse en el carrito de Galilea Madre mía Ay, tenemos un bebecito Tenemos otro bebecito Tú eres la hermana mayor de Galilea Y tienes que cuidarla mucho Mira, riquiños Ay, Galilea En su nuevo carrito Venga, vamos a taparla A ver ¿Qué la vamos a tapar? ¿Con esto o con la mantita esa? A ver Ay, qué monada De cariño Ay, madre mía Qué monada Dice la otra Con esto, ¿no? A ver, venga Pues taparla Que le vamos a dar un paseo Hola, Galilea Estás feliz ahí En la nueva casa riquiña De verdad Ella quiere ¿Qué quieres hacer, la Galilea? Machucarla 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 Está muy celosa, riquiños ¿Sabes por qué? Tú la quieres mucho Lo que pasa es que tienes unos celos Que no puedes contigo Aquí hay pañales ¿Quieres ser bebé tú también? Bueno, pues vamos a comprar un carrito más grande Y te metemos a tía y a Galilea, ¿vale? Pero aquí hay pañales para... Ahí va Vámonos, venga Sí, ahí tienes Aquí hay pañales para que las... Claro, claro Pues venga, vamos a dar un paseo con Galilea Pues cálzate Porque estás descalza Ay, Galilea Ay, qué mon... Gisela, por Dios De verdad, ¿eh? Tú Lo tío no tiene nombre Venga, vamos Con Galileo El primer paseo de Galilea Gisela, ¿qué tal, amor? Ay, Gisela va con sus joyas Yo voy con mi bebé Pues la verdad es que hoy hace un día fabuloso Hace un día Con tu bebé Estamos enamoradas Está bien Ay, que se pelean Que se pelean por llevar a Galilea Un lado, tú, un lado, yo Mira, hasta viene Lara Viene Larita con nosotros de paseo Pues a las riquiños Es que así me aprieta Ya se enseñan Tú, un lado, yo Madre mía Madre mía Madre mía ¿Queréis más rutinas con nuestro bebé? Pues lo veremos ¡Hala, que viene un coche! ¡Que viene un coche! ¡Que vienen dos!